Bienvenidos chicos, 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 chicas De Youtube por un vídeo de Trofeo Platino y estamos con Pinocchio, Pinocchio Ruso o Rusian Pinocchio Si no lo vais a encontrar así, Rusian Pinocchio Muchísimas gracias a Snagbox Studio por aquí Y bueno, aquí va este Rusian Pinocchio Bueno, pues es un cómic y rompecabezas básicamente, ¿no? Podemos repasar un poquito el Platino, creo que está justo en un 50% actualmente, más o menos, 50% Hay que hacer 45 puzles, esto nos puede llevar unos 10, 20, 30, yo creo que más, más de 10 Porque son 45 puzles a minuto por puzle Como mínimo quizá, pues unos 45 minutos podemos tardar desde Platino Sí, 45 minutos más o menos, más abrir el cómic y leerse todos los cómics, todas las páginas, ¿no? Leerse el cómic también, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar, vamos a empezar por lo, por lo primero que, los cómics mismos, ¿no? Si hacemos, si cruzamos hacia la derecha, cruzamos hacia la derecha, vamos a pasar por todos los cómics y los vamos a leer entero, ¿no? Pues ahí estaría prácticamente todo, o sea, eso sí que no tardamos nada en leernos todo el cómic Básicamente ya tenemos un 61%, ¿no? O sea, como veis, ha sido súper rápido, si fuera así el Platino sería el más rápido de la historia Porque podría ser en 5 segundos, en 4, en 3, en 2 segundos Hacerse todo el cómic, ¿no? Ahora queda hacer los puzles, del primero hasta el 45 Para los rompecabezas Tenemos que hacerlos todos Así que empezamos con el primero mismo Y si le damos a mostrar Se ve como es el cómic, ¿vale? Y así pues puedes tener una idea de cómo es Si eso no bloquea el trofeo De todas formas, como lo podemos hacer por las esquinas Pues podemos ir haciendo un poquito de esquineado Y como van apareciendo las cositas Pues nos vamos marcando ¿Vale? Lo podemos poner por ahí Si déjalo por el medio Esa parte más atrás Este de aquí Siempre en los laterales es mucho mejor Porque va a servirte para poder colocar fácilmente Una vez que tenéis todos los laterales El resto de imágenes, ¿no? Ya está, ¿no? Primer puzle Vamos a la lista Y como se nos pone el tick de verificado Pues siempre podemos mirarlo Aquí podemos echar otro vistazo Pero que igualmente Tirando de los esquinados Pues va a ser siempre mucho más sencillo, ¿no? Porque si tiramos de los esquinados Ya vamos a saber Dónde está todo Buscamos siempre La parte esquinada Y es todo mucho más sencillo Que no tenemos ya parte esquinada No pasa nada Buscamos un sitio donde haya mucha gente Y eso también ayuda bastante Vale, este está esquinado Este abajo Este hace esquina Este aquí en medio De momento Este aquí abajo Esto lo ponemos aquí Como veis No es complicado Básicamente, ¿no? Y ya lo que tardemos En completarlo Pero obviamente pues Si buscas las esquinas primero O si vas haciendo Un poquito de De todo lo que haya por ahí al lado Vas completando A ver Este ahí Este aquí En la esquina Abajo Ya tenemos toda la parte Ya solo falta el medio El cielo Y tú Vale Vamos con el cuarto Ponemos arriba Ponemos en la derecha En la esquina La otra esquina La otra esquina La esquina de arriba Esto aquí Vale Y una llave Que sea de cuestión ya Esta aquí Y aquí Vale Sigamos Igual Con mi Con comi En la esquina De arriba Esto mismo Por aquí abajo De mientras Este arriba Esto en la esquinita Esto por aquí en medio De mientras No quería colocar Esa ahí Pero bueno Vamos colocando Por la esquina Como veis Siempre Es más sencillo Más fácil Poner toda la esquina Y luego ya Si hacéis la esquina Luego el centro Es súper sencillo Se puede hacer en eso En menos de un minutito Más o menos Pero Tenemos que irlos Completando Poco a poco Vale Otra historia Por aquí Esto por la derecha Este arriba Este en la esquinita Se tarda más En eso ¿No? En ir colocando Las piezas Vale A ver Vamos a ordenar Esto Está súper desordenado Así Ahí está Incluso podéis Poner Fallar Queda un poquito Igual No ha saltado O sea Saltó por el primero Pero después Ah Que son a los 10 Quería que era a los 5 Pues a los 10 Pues a los 10 Fíjate La atención Que le había prestado Yo al tema Que era a los 10 Y ni me había enterado Vale Que no es Creo que si no va ahí Que esté aquí Vale Sigamos Next Esquinado 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 Esto aquí Este aquí Este aquí Este arriba Este acá Este por allí Este aquí Este aquí Abajo Arriba Vale Vamos con el siguiente El siguiente dato feo Que es el número 10 Esquina Aquí lo que puede ser Es que te acabes Cansando un poquito Hacer Es Tema puzzle ¿No? Pero bueno Es básicamente Como es colocar Tampoco te vas a A matar mucho Pero sí que es verdad Que es un poco Bueno Es coñacillo Tener que ir Haciendo los puzzles Pero Todo sea eso Todo sea eso ¿No? Vale Sigamos 3 Ah vale Que falta uno Hemos hecho 9 No sé ni contar Gente Así estamos Este es el nivel Que ni contarse Vale All musical No era con ese ahí Pero bueno Aquí seguro que sí Vale Ahí tenemos los 10 primeros Llevamos 9 minutos Bueno Sí que es verdad Que es un poco Peñazo Hacer tanto puzzle Pero bueno Es que me he aprovechado Las viñetas del cómic Para hacerle también La parte de De esto ¿No? Y no dejarlo solo Con saltarse el cómic Que sería Pues bueno El platino más sencillo De la historia Si lo hicieron así Pero Para no hacerlo tan corto Le han hecho un poco de puzzle Pues bueno Es lo que hay Ya sabemos muy bien Cómo va la vaina esta Ya sabemos Cómo son Estas cosas Que algo quiere Pues Algo le cuesta Al pinocchio Pinocchio ruso Creo que está puesto Del revés Así sí Como veis Por suerte Los puzzles Que no son No son grandes No es la viñeta Y Pues más sencillo Porque no tiene Nada que hacer Realmente Más el coño Mira si tenéis algún Crío Algún Alguien A quien podáis engañar Básicamente Y que haga los puzzles Por ti Pues mejor Obviamente Acabas antes Y por lo menos Y por lo menos No los tenés que hacer tú Pero bueno Y si no Pues a pringar A pringar Y a hacerlo Si es que no te queda otra Es lo que hay A pringotear Vamos a poner eso ahí De momento Sé que no es el sitio Pero no me da igual Porque quiero hacer primero Los sitios Y luego ya Pensamos Fijaos Fijaos que voy poniendo Pongo quito Pongo quito A veces ni pienso Me Me voy más por la figura Que por Que por lo que aparece Incluso ¿Sabes? Me tira más la figura Que lo que se supone Que hay Vale 15 puzzles ya Siguiente Creo que no era ese No era ese mejor Mejor así Next Pa-ra-pa-pa Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Fácil Falta uno por allí Pero también Faltan tres filas Tres filas Bastante tela Tres filas Mucha telica Mucho puzzle La verdad Pero bueno Que algo quiere Como digo Algo cuesta Al revés Lo colocamos Lo colocamos Pa-ra-pa-pa-pa Vale Pinocchio La verdad ya empieza a ser un poco Uff Empieza a ser duro Empieza a ser durillo Empieza a ser durillo esto Vale No está bien puesto Esto es lo que falla Esto es lo que fallaba A ver Para papá Vale Siguiente No sé por qué he cogido del medio Tío Ya que no quería coger Pero Acaba cogiendo del medio Vale Esto es lo que he cogido del medio Como se coge automáticamente En cuanto a la selección Se coge automáticamente Es un poco F Muchas veces incluso Podemos moverlas así A los random Seguramente hasta los desbloqueas Es increíble Pero bueno Vamos a esperar un poquito La verdad que empiezo a cansarme Un poco Mucho puzzle Mucho movimiento Te digo yo que no No cae cansado Es que hacerlo del tirón Para este tipo de juego Siempre he dicho que es mejor Poco a poco Es decir Te haces unos poquitos Descansas Te vas a otro juego Vuelves En otro momento Te haces otros pocos Sabes que No todo tiene que ser Vala venga Del tirón Porque además Es que te vuelves Más jara Muchas veces Son tantos puzzle Y tanto movimiento Igual Que te acabas rayando Pero Pero bueno Eso ya A cada uno Que lo haga como quiera Pero Ah coño que he quitado El de este Eso ya Cada cual Que se lo gestione Como mejor quiera No está ahí No Venga Que quedan dos filas Y un cacho más Ya Llevo 20 minutos Me parece que llevo Toda una vida Por suerte No vamos a tardar Mucho Dentro de KB Vamos a tardar Bastante poquito En verdad Quizá para Antes de media hora Está hecho Pasa que Uff Insisto No recomiendo nada Hacerlo Del tirón Porque es que Te Te vuelves Un poco Payada ¿Sabes? No recomiendo Para nada Hacerlo del tirón Aunque yo Lo esté haciendo Del tirón Vaya Marga de redundancia Porque Quiero ver En cuanto se puede Platinar Pero Es demasiado Demasiado Vamos a dejarlo ahí Es demasiado Demasiado El body Tiene que hacer Tanto puzzle De golpe Vale Siguiente Hay mucha rayadera Tío Hay mucho rayarse Escoger Poner Poner Quitar Quitar Poner Poner Quitar Vale Ya hemos Treinta Quedan Quince Creo O más o menos Esa cantidad Mira Pam Para 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 Pam Vale Siguiente Es que Como Veis No tiene Mucho Más misterio No se puede Tampoco Decir Wow Es esto así O esto Barata No Simplemente Jugarlo Y ya está Cuanto más rápido Seas Poniendo Cosas Mejor Pero ya está Se puede hacer Lo más rápido Yo creo Entre 20 y 40 Segundos Es la media Para hacer Un puzzle De estos Si vas A velocidad Más Menos Y a partir De ahí Pues Lo que quieras Ponerte De meta Para tardar Y esas Cosas Cosas No es Es 32 segundos Y porque Lo hemos Jugado Fatal Chaval Pues Juego El molorto Molorto Papa Vale Este Acua Este Acua Este Acua Este Acua No está bien Puesto Y ahora La verdad Es que Me estoy Cansando Llevo un rato Que me estoy Cansando Pero se nota Que estoy Más Lento Porque Ya Uno se va Agotando Mentalmente Necesito Como otro Estímulo No Hacer Esto Entonces Bueno Estoy Algo Cansa Ete Pero bueno También La motivación De que Van Quedando Menos Vamos Un juego Fatal Esta parte Como todo se parecía Mucho Todo se parecía Tanto Del color Que Que he pasado De 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 ponerlo Tío Vale a ver Para Para Vale, siguiente, no, voy a volver, todavía quedan muchos, quedan más de los que quisiera tener, quedan más de los que quisiera yo tener, quedan más de los que yo quisiera tener, a ver, tierra, tierra, opa, a ver, vale, venga, vamos allá, estoy volviendo loco del coco, loco del coco, me estoy volviendo loco del coco, me estoy volviendo loco del coco, ahí, no, ahí no, eh, vale, venga, quedan 6, 6, 6, pero al final para mí es platino de media hora, totalmente, platino de media hora, pero con recomendaciones, con pausas, recomiendo hacer pausas, de verdad, o sea, recomiendo muy mucho hacer pausas entre esa media hora, porque hacerla del tirón, eh, no, o sea, no lo recomiendo para nada, lo que a uno, puedo hacer lo que le salga, y lo que le dé la gana, pero yo para nada recomiendo del tirón, eh, y conste que yo lo hago del tirón, pues porque no me queda más cuyón, no me queda más remedio, que hacerlo del tirón, pero, que también podría descansar y luego unirlo y parar, pero, que lo quiero dejar ya terminado, tampoco es que sufras demasiado, pero sí que es verdad que mentalmente, pues, tu cabeza dice, hola, yo ya no podré más, tu cabeza diciendo hasta aquí, cambiamos esto, ya está, pero bueno, queda poco, es que imagínate repetir esta acción 45 veces, es como hola, es que se hace muy denso, bueno, la verdad se ha dicho, se hace sencillo, la verdad se ha dicho, se hace muy denso, la escalera, mortal la escalera, eh, ven, aquí dan 2, 28 y medio, espera, tiene media hora, eh, lleguemos o no lleguemos a la, a la media hora, cuando hagamos el partido, para mí es de media hora, total y absolutamente, absolutamente, es de media hora, es de media hora y de, demasiada paciencia, venga, último ropecabezas, parece que, que no iba a llegar nunca a este momento, decir, último ropecabezas, pues ya estaríamos, pues ya estaríamos, a la, pinocchio, ruso, platino de media horita, russian, pinocchio, bueno, pinocchio, russio, pinocchio, russian, fiu, que, locura, bueno, ahí está, pinocchio ruso, pinocchio russian, russian, pinocchio, como queráis llamarlo, para nosotros, platino 985, un 49,2%, 49,2%, le he bajado, del 50%, que estaba antes, a un 49,2%, y nada, pues como siempre, ahí está, bastante sencillo, media horita, 985 para nosotros, bueno, no tenía mucho más, creo que además está muy barato, creo, que no lo sé, porque no será clave, pues no he mirado, pero creo que está baratito, de todas formas, nos vemos en un próximo video, espero que se lo paséis muy bien, continuamos con todo, tenemos por adelante, que no es poco, no es más, hasta prontito, chao, voy a este chao, adiós, bueno, te voy a pedir a pedir al, y ya sabéis, a ver, que siempre disfruto con algo muy importante, tenemos algo, continuaremos con todo que tenemos, y ya sabéis,